¿Dónde está el Monte Ararat? Está aproximadamente ahí. El Monte Ararat está en tres países diferentes dividido en el Monte Ararat. Turquía, Irak, y también Irán. Rusia e Irán, perdón. Irak. Tiene 500 millas de glaciares. Cuando neva, es peor que el Grapevine que está aquí, cerca. Es dicho por muchos diferentes noticias que han visto en el nivel de 14,000 y en el nivel de 19,000. Hay personas que han dicho que la han visto en la altura de 1,500 pies, otro de 900 pies, 14,000, que está en los glaciares. ¿Será el arca de Noé una historia verdadera? ¿Será encontrada el arca antes del fin del mundo? Está sobre el Monte Ararat. El Mateo 24, se nos dice. El versículo 37. Jesús creía en Noé, como lo dice ahí, como en el tiempo de Noé, será cuando el Hijo del Hombre venga. Y les puedo decir en estos momentos, otra arca se está construyendo en el tiempo al fin. No por hombre, pero por una iglesia. Y no estamos hablando de un bote literal. Pero está construida por los hombres del tiempo al fin para ser llevado a otro mundo. Y de igual manera como en el tiempo de Noé, que no creían que iba a haber un diluvio. Pero vino el tiempo, el diluvio, y los mató a todos. Pero obviamente creemos que este tiempo al fin no será destruida la tierra por agua, sino que por fuego. El mundo que pereció fue sobrevivido por solamente ocho personas. Los modelos del arca de ahora se cree que podía aún soportar olas de doscientos pies de altura. Y aún más ángeles del cielo la protegieron. Llevado al cubo, codo que medía de veintidós pulgadas, aproximadamente. Como debió haber tenido una longitud de cuatrocientos cincuenta pies de largo. Muchos de los barcos que son construidos ahora llevan las mismas dimensiones de uno a tres. La Biblia dice que el arca de Noé, en el mes séptimo, día séptimo del diecisiete, reposó sobre las montañas de Ararat. Y Dios prometió que no iba a destruir más la tierra por agua. Vamos a estar buscando el arca de Noé ahora. Y vamos a estar viendo evidencias que existieron. Y algunos de ustedes, posiblemente, pueden ir al lugar correcto para nuestra próxima expedición y traer posibles pedazos de madera del arca. Hay muchas historias a través del mundo que nos hablan de un diluvio que existió sobre la tierra y donde fueron protegidos por un arca y los animales. Este es el más antiguo escrito por los Babilonios. Se nos habla de las escrituras de Gilgamesh. Es una escritura de cinco mil años atrás que nos habla del diluvio. Casi todas las culturas antiguas tienen la historia del diluvio. Aquí estamos en uno de los pueblos que está alrededor del monte Ararat. No hay árboles. No hay madera. Y ahí pueden ver ustedes donde está combustible para los fuegos. Es realmente desperdicio de animales. La gente de Kurds saben dónde está, pero no quieren decir dónde. Los kurdos, me parece. Hay científicos que dicen que no existió ningún Noé. Y muchos científicos dicen que no hay suficiente agua para cubrir toda la tierra. Pero, obviamente no es verdad. En primer lugar, ¿qué color es nuestro planeta? Esta es la luna. No agua. Este es nuestro planeta. ¿Qué es lo que ven? Nuestro planeta está cubierto por tres cuartas partes por agua. Es el único planeta que tiene tanta agua. Y si las capas de los polos se derretieran, se cubriría la tierra por doscientos pies de altura. Esta es una vista del cielo del monte Ararat. Y, de nuevo, nuestro planeta es un planeta azul. Tenemos suficiente agua. Más que suficiente para inundarla. Tampoco. A diferentes geológicos. Este es el Dr. Clifford Burdick. Este es el Dr. Clifford Burdick. Este es el Dr. Clifford Burdick. Este es el Dr. Clifford Burdick, que murió ya. Burdick. He descubrió sal de calos, de calos de margen, de 200 pies de altura, en la parte de El Mundo Ararat. Encontró capas de sal en doscientos pies en las montañas de arriba de Ararat. Nos dice la Biblia que las montañas más altas fueron cubiertas por 22 pies de agua. Y en las diecinueve mil pies de altura en el monte Ararat pueden encontrar conchas, sedimentos de sal, todo lo que encontrarían en un mar. Claramente Ararat estaba bajo agua. Ahí pueden ver conchas que están sedimentadas sobre el monte Ararat. Esta es una formación que se llama rocas de pilo. La lava que sale de la tierra, formada con el hielo, forma estas columnas grandes que pueden ver ustedes ahí. El monte Ararat son volcanes que están vivos. Hay muchos animales que fueron congelados rápidamente. Fueron tan congelados tan rápidamente que aún los alimentos estaban intactos en sus estómagos. Y aún la carne, que es más de cinco mil años antigua, ha sido frizada por tanto tiempo que aún es posible comerse esa carne. Ahora, obviamente no tengo ningún ejemplo que tengo conmigo de esa carne. Pero si van a Alaska o Siberia, la gente de ahí puede venderle algo. Hay muchos lugares donde vivió la gente. Hay cavernas donde se cree que vivió la gente. Estas son cruces antes de Cristo. Por personas que vivieron cuatro mil quinientos años antes de nosotros. Aquí está el grupo que estaba yendo al monte Ararat para buscar el arco. Les puedo decir que es una montaña muy peligrosa. Les quiero decir que vienen piedras del porte de un auto cayendo rápidamente por la montaña. Muchos de los exploradores han sido golpeados por rayos. Muchos ladrones le roban. La policía los arrestan. La policía los arresta. Y todas las rocas en la montaña están deslizadas. Si tomas un paso adelante, se deslizan dos pasos. Sí. Y el problema es que hay mucha piedra suelta, que cuando toman un paso para arriba, dan dos para abajo. Se deslizan dos para abajo. Y obviamente también están los glaciares. Y hay muchos lugares donde hay hoyitos pequeños que no se dan cuenta hasta que uno se cae dentro de ellos. La montaña definitivamente mata a mucha gente. Y muchas veces cuando está caliente, se derriten los glaciares, se encuentran cosas que no se esperaban encontrar. Esta es una foto de una de la gente de Kurtz que vivían por ese lugar. Donde están viendo esa sombra que se le llama el Gourge de Horta. Hora. H-O-R-O-R. H-O-R. H-O-R. H-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R artefacto del Arca de Noé que fue totalmente destruido. Esta foto en 1887 del príncipe Noé trajo madera del monte Ararat. Yo no tomé esa foto. Esta es una foto de 1950 de una foto que se tomó de helicóptero en 1950 donde se cree que fue el Arca de Noé. Y muchos dicen no, ese no es el Arca de Noé es solamente una roca que tiene esa forma. El príncipe Nori en 1883 que descubrió el Arca que descubrió el Arca. brought back wood and appeared in the World's Fair and was trying to raise support to display the Ark of the Covenant of the Ark of Noé in the next World's Fair. Este príncipe trajo madera del Arca de Noé supuestamente para una convocación mundial y estaba tratando de recibir dinero para hacer una presentación del Arca de Noé pero no lo pudo hacer. George Jacobian. George Jacobian. A la edad de 11 años, este señor armenio fue con su tío a un lugar y vio el Arca de Noé y pudo presenciar el Arca de Noé. Él vivió en el lugar de Pacific Community College aquí, en este lugar. Y se sentó con el pintor Alfredo Lee y hicieron la foto de lo que él se recordaba. Y la descripción describe perfectamente lo que se veía en las montañas de Ararat y fue pintado por el pintor Alfredo Lee. George Jacobian dice que subió sobre el Arca y pudo ver a través de la ventana hacia abajo. Él describe que había compartimentos grandes como para animales grandes y otros pequeños como para animales pequeños. Y todo estaba cubierto con un condimento que lo cubría todo, como era como shellac. Alfredo Lee hizo lo que él describió y esto es lo que él se recordaba que vio. Hay dos lugares donde personas han sacado fotos que han dicho que han encontrado madera. El año fue 1916 y algunos de los russianos de los aviadores fueron testando equipos, aeroplane equipos, en el topo de Mount Ararat y en el 14,000-foot level se descubrió un lake y en el edad de la lake, justo siendo thawed desde el glaciar, descubrieron lo que se veía como un submarino y en una próxima investigación, el capitán del aviador dijo que esto no es un submarino, encima de esta montaña, esto no es nada más que el Arca de Noah. En 1916 unos rusos que estaban haciendo un test de armamento estaban manejando este avión y estaban utilizando el avión en diferentes lugares y vieron para abajo que lo que parecía realmente un submarino que estaba, tenía como una protuberancia que estaba saliendo en un lago y volvieron a dar una vuelta y se dieron cuenta de que era el Arca de Noah, supuestamente. El Zar de ese tiempo mandó una expedición para sacar fotos, tomar dimensiones y le trajeron el reporte al Zar. Le tomó mucho tiempo para llegar al Arca. ¿Dónde están esas fotos ahora? Por muchos años fui pastor de la Iglesia Rusa de San Francisco. Hay una mujer rusa que vive en Oakland, California. y ella nos dice que son fotos auténticas de las que tenía el Zar de Rusia. Este es el Capitán Kaur de los rusos. Este es uno de los pilotos que voló sobre el Arca de Noah. Y emigró a California. Y vivió y murió muy cerca donde tengo mi casa ahora. Y él ha visto estas fotos y de igual manera ha visto el Arca. Y dice que son auténticas porque la ha visto con sus propios ojos. Y él tomó y sacó, escribió lo que encontró como escrituras en esas montañas. Y la Universidad de Chicago tradujo estas escrituras que estaban escritas en Sumario. La cual dice, en esta montaña descansa el Arca de Noah. Para volver a sacar más fotos acerca de esta escritura. Cuando volvió, ya esa escritura había sido destruida por maquinaria explosivos. Este es George Green, que en 1951 o 1952 estaba trabajando para sacar línea de petróleo de Turquía. Y tomó seis fotos de las cuales él dice que estaba el Arca de Noah. Y le mostró estas fotos a otro señor que se llama Frederick. Y tomó y la cual hizo, la pintó lo que le describió este George Green. George Green después fue encontrado muerto y sus fotos tomadas, desaparecidas. Este es Fernando Navarra, que tiene un millonario que trajo madera del Monte Ararat. Este es una de las fotos de este señor que fue a altura de 1,400 pies y que sacó madera. Y bajaron a un glaciar, a una caverna, para encontrar descanso y encontrar en el Arca. Y encontraron muchos pedazos de madera. Y este es uno de los pedazos de madera que bajaron de arriba. Y obviamente no hay madera en la montaña. Y la madera estaba llena de brea. Brea, exacto. Fue trabajada por hombres, como pueden darse cuenta ahí que está en una letra de L. Y han hecho muchos estudios y los estudios demuestran que esta madera es aproximadamente 4,000 a 5,000 años atrás. Y llegamos al final del tour. Gracias. 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 Hola. Este es Bud Crawford. Este es Bob Roberto Crawford. Su esposa fue miembro de mi iglesia. Y él hizo nueve expediciones al Monte Ararat. Y fue muerto en un accidente en Colorado. Muchas de estas fotos son de él. Y fue algunas veces con el señor Farrar, el francés, que trajo madera. Y estaban buscando madera. Y estaban buscando madera. Y estaban buscando y metiendo a ver si hay algunas partículas de madera haciendo agujeros en el hielo. Y en la parte de abajo de este glaciar de hielo, Llegaron y encontraron madera antigua. Y un poco de esta madera se me entregó a mí, la cual después se fue entregado al Museo de Bernstein en Nueva York. Se nos dice que esta madera es tan dura que si uno quiere cortarla en contra de cómo está, de las venas, cómo está en contra de eso, la única manera de cortarlo es con diamante, porque es demasiado dura. La fecha de cuán vieja esta madera varía mucho, depende de quién hace el examen. Ok, this is at the top of the 19,000 foot level. Este es en la cima de aproximadamente 14,000 pies. The next picture shows a close-up of that. Este es una foto cerca de eso. So, some people see a planking from a ship. Ahí pueden ver, muchos dicen que eso es parte de un bote, lo que ven ahí. Y a 1,400 pies, muchos creen que está la otra parte del arca. Y ya encontramos a Jim Irwin, que era un astronauta que se convirtió en excavador para buscar el arca de Noé. Aquí lo pueden encontrar sobre el monte Ararat. Su grupo fue golpeado por rayos. Uno de los miembros de estos fue paralizado tan fuertemente que tuvieron que resucitarlo. El señor Jim sacó muchas fotos, y en una de esas sacó estendidas. Él entendió lo más posible que podía hacer sin ver qué es lo que estaba sacando fotos por cuán peligroso estaba. Empezó a sacar fotos y no las vio hasta que volvió. Y esta es una de las fotos que sacó él. Obviamente, el país de Turquía no permite ninguna expedición que vaya para allá. Esta es una de las fotos más cerca de lo que él sacó. Si uno lo revisa bien esta foto, se da cuenta que es imposible que sea una piedra, sino que es un objeto hecho por hombre. Y Jim Irwin murió antes de volver a buscar esto nuevamente. Esta es otra pintura de lo que mucha gente vio el arca como parecía. Y estamos, ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría terminar, pero tenemos que parar. Porque ustedes tienen que tener un examen. Las luces, si pueden prender las luces. El último examen. Vamos a ver cómo les va a ustedes. All right. The first question. What is the name of the boat built by Noah? How is the name of the boat built by Noah? How is the name of the boat built by Noah? 100%. Where are my notes? The next question is, where did Pastor Wolf put his notes? I don't know. Okay, we'll have to do this by memory. Memory. What is the name of the gentleman who was... the explorer, the moon, the moonwalker. El astronauta que se convirtió en buscar el arca. Jim Irwin. Jim Irwin. Jim Irwin. Fernando Ferrara. Fernando Ferrara. And... Let's see. What country made the earliest known version of the story of the flood? What was the first civilization that spoke about the flood? That is obviously part of the Bible. Babylon. Okay. Yes. And the name of that Noah was called what? Gilgamesh. Okay. What three countries own part of... not Iraq. Iraq. Turkey. Russia. Okay. Which is part of the problem of why they don't allow expeditions of there. The Russians had a missile base. The government of the United States asked them to remove it. They said, sure. But when... Ark explorers went up the mountain, the Russians objected and always have the people taken off the mountain. Will the ark be found, Noah's ark, before the end of the world? True or false? Was it your false, wrong or false, and find the ark before the end of the time? Some say yes, some say no. I don't know. I don't know. he's saying that it has because of the yeah the ozone layer it's probably because it's going to melt so much that it might show up the arc okay any final questions when are we having an expedition which one both no okay i've got to get packed up i have some cds for some of you who have purchased cds so do not leave until i give you a copy of the cd and i think i have one copy of cd left so if you're interested see me afterwards you're asking how many people you're asking how many people you're asking how many people Gracias por ver el video.